Nos topamos ahí a la roca, vamos a ver si lo abordamos. Sí. Ere, hermanito, hermanito, un ratito, nada más, unas preguntas, unas preguntas, ñaño. Ya te llamo, ya te llamo, un ratito. Unas preguntitas, hermanito. Ñaño, aquí estamos porque la gente quiere saber tu opinión también. Se viene la Zully con su reality y también Emilio Pinargotti como animador. Excelente, felicidades. O sea, ¿todo bien con Zully? Sí. Y no había una disputa, había una polémica. Bueno, lo que había era una pequeña diferencia, tú sabes, ¿no? Dos programas diferentes, cada uno con un formato similar, pero la amistad y el cariño siempre ha estado ahí. Solucionado. Siempre nos hemos llevado bien. O sea que podría venirse una unificación entre tu reality y el reality de ella más adelante. Todo puede ser, todo puede pasar. Vivimos en un mundo en que todo es posible. ¿Tú crees que hay un mejor animador para el reality de la Zully como Emilio Pinargotti? ¿O crees que Emilio está bien ahí? Lo quiero muchísimo, Emilio. Tuve la oportunidad, pues bueno, de elaborar en el mismo canal junto a él. Un excelente animador. No le pide favores a nadie. Sin embargo, bueno, yo sí creo que está bien ahí porque él viene de un formato de competencia también. ¿Tú lo hubieras hecho mejor? Cada uno tiene su forma de animar y de presentar. No digo que lo hubiera hecho mejor, pero bueno, cada uno le pone su toque, ¿no? Pero Emilio está muy bien. Él está muy bien. La Roca. Un saludo entonces para Zully, paz y amor. Un saludo para mi querida Fucsia. Ella sabe que la quiero muchísimo, igual que Emilio. Muchos éxitos y bendiciones en esta segunda temporada de... De Guerreros. De Guerreros. De la Fucsia. De la Fucsia.